Saludos de casa amigos. El gobierno estadounidense volvió a remeter contra la colaboración médica cubana en el 58 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, con acusaciones que buscan desprestigiar a la revolución, atacando uno de los pilares fundamentales de la nación, la solidaridad y la cooperación médica. Pretenden, bajo aquella máxima gebeliana de que una mentira mil veces dicha se convierta en verdad, que el mundo condene a Cuba bajo el supuesto delito de tráfico de personas. Además del daño moral, estarían afectando los ingresos del país por concepto de prestación de servicios médicos, un empeño económico legítimo y respaldado por la ley. A todo ello súmele que Estados Unidos hizo una petición amenaza a la OPS para que la organización dé seguimiento a las brigadas médicas internacionalistas y revise el expediente de nuestra participación en el programa Más Médicos en Brasil. Se trata de un descarado acto político. Estamos ante un caso de manipulación, chantaje y amenaza de un gobierno al que la salud de su pueblo y la cooperación le importa muy poco. Y si no, piense que en medio de la pandemia de COVID-19, más de 7 millones de contagiados y 200 mil muertos abandonaron su membresía en la Organización Mundial de la Salud. Y ahora pretenden utilizar a la OPS como portaaviones para agredir a Cuba. Y no descarte que vayan también contra Venezuela o Nicaragua. Para nadie es un secreto que Cuba y Estados Unidos trabajaron de conjunto en materia de salud tras el terremoto en Haití en 2010 y en la lucha contra el ébola en África Occidental en 2014. Esto como botón de muestra de cuánto se puede hacer de conjunto. Pero no, el mandatario Donald Trump, la hija de este Ivanka, el secretario de Estado Mike Pompeo, senadores como Marcos Rubio, Ted Cruz o Rick Scott, no pierden oportunidad para agredir la labor médica cubana, que déjeme decirle ha sido ejemplar en el enfrentamiento a la COVID-19. 52 brigadas del contingente Henry Riff han colaborado en el combate a la pandemia en 39 países, 22 de ellos en la región de las Américas. Estas brigadas se han sumado a los 28 mil profesionales que trabajan ahora mismo en 58 naciones. Las agresiones contra los médicos no comenzaron recién, fue en el año 2018, pero en este pandémico 2020 se han incrementado. Primero presionaron al gobierno de Jair Bolsonaro, luego al de L. Moreno en Ecuador y al de la autoproclamada Yanín Áñez en Bolivia, para que los colaboradores de la salud salieran de allí. En junio pasado arreciaron las acciones y Pompeo pidió explicaciones a la Organización Panamericana de la Salud, por supuestamente propiciar el trabajo de nuestro personal salubrista en Brasil entre 2013 y 2018, en condiciones, dice él, de esclavitud. En ese propio mes, los senadores Rick Scott, Ted Cruz y Rubio presentaron un proyecto legislativo que buscaría sancionar unilateralmente a los países que contratan personal de la salud cubanos a través de las misiones médicas. Súmale que en su informe anual sobre la trata de personas, un tema tan sensible, Estados Unidos incluyó a las brigadas sanitarias como un ejemplo de esclavitud moderna, así como usted lo oye. En opinión de este comentarista, habrá que estar muy alertas porque el creciente chantaje y la presión económica de Washington sobre instituciones como la Organización Panamericana de la Salud para desprestigiar a Cuba, lejos de amainar, puede ir en aumento, más con una elección presidencial en cinco semanas. Y esto lo digo porque los aportes estadounidenses representan el 60% de los fondos disponibles de la OPS. No nos extrañe que un día lleguen a salirse con la suya. Mientras, la brigada Henry Riff gana en apoyo para un premio Nobel, pero seamos realistas, es probable que no se lo otorguen, teniendo en cuenta el historial de esa organización. Pero el prestigio internacional del empeño solidario de Cuba crece cada día y los hombres y mujeres honestos de este mundo lo agradecen. Manténgase informado, la verdad necesita de nosotros.